La única solución para poder cambiar todo lo que está sucediendo somos nosotros. Nosotros somos la solución a todo el cambio. El secreto de avanzar es ir un poco hacia atrás, para irse a las raíces, hacia los orígenes. Siempre se nos ha inculcado en esos ritmos de vida, muy deprisa. La paradoja es que esa aceleración nos hace perder un poco la vida. Entonces, a raíz de este proyecto, demostrar esa filosofía de slow life, ritmo de vida más, entre comillas, primitivo, algo más despacio, que nos haga, tengamos esa herramienta o ese poder de llegar a descubrirnos lo que somos realmente. Sí, recuperar el legado que nos dejaron los abuelos de todos. Recuperar la esencia de la vida, que es esa semilla, que no solo se traspasa de generación en generación, es historia, es cultura, es amor, es paz, es entender que todos somos tierra. Y al final está en una cosita tan pequeñita como es una semilla. Desde el semillero nosotros también intentamos recuperar todas esas semillas que durante años diferentes personas han ido cultivando para que ahora estén aquí y las podamos cultivar nosotros. Creamos el semillero y es un lugar donde compartir, donde formar parte de un grupo de personas que piensan de la misma manera que tú, que quieren cambiar las cosas y que quieren equilibrar un poco el sonido de la tierra. Siempre estás a tiempo de poder plantar esas semillas. Una de nuestras frases o filosofía es eso, exactamente, mientras respires estás a tiempo. Gracias. 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 Gracias.